Hola que tal a todos, nosotros continuamos en el Petronio Álvarez llevando hasta sus casas toda la información de lo que ocurre aquí en esta ocasión nos encontramos con Nora Juliet Nagles, ella es periodista, influencer en redes sociales y por supuesto maquillista, ahora van a ver todas las imágenes, el detrás de cámaras de lo que hicimos pues donde ella nos realizó el maquillaje que estamos viendo en mi rostro en este momento Nora, bienvenida a este tu espacio, a este programa que es tuyo y de todos los televidentes Muchísimas gracias Liz, de verdad que para mi siempre es un placer poder estar pues compartiendo con todas las personas que nos ven todo este tema que me apasiona, que pueden ser muchas cosas pero a la final se pueden complementar en solo una Claro que si Nora, cuéntame a los televidentes, que tipo de maquillaje me acabas de realizar Bueno lo que le realicé a ella fue un maquillaje inicialmente pues básico, no es un maquillaje tan a fondo pero lo que tratamos de hacer es con nuestra marca de cosméticos NM Arboleda que es una marca que nació pues para representar a todas las personas afro porque si bien es cierto hay muchas marcas de maquillaje pero siempre teníamos como el afán o como la molestia de que nos quedaba muy blanco o muy oscuro y nunca nos daba nuestro tono entonces lo que quisimos fue mostrarte como podemos combinar colores, como podemos combinar texturas para que te dieran perfecto a tu color de piel, lo que hicimos fue hacer como un mini diseño de cejas resaltando tus cejas y los labios también, resaltando que a veces nos da miedo arriesgarnos a utilizar labiales pero el tema que decimos no, nuestros labios son muy gruesos o son muy delgaditos, que puede utilizar entonces lo que tratamos fue jugar con todos estos contextos y con todas esas texturas que nos emprendamos a diario utilizando nuestra marca de maquillaje Claro que si, totalmente de acuerdo y es muy importante precisamente que la gente conozca que existen muchas marcas precisamente que van direccionadas hacia el tema de la piel oscura porque no es fácil de verdad conseguir maquillaje, nosotras que hemos trabajado en el tema de televisión a veces nos maquillan de una manera que no nos gusta pero entonces contémosle a los televidentes que nos están viendo ¿Cómo podemos encontrar a Nora Juliet Nagles en redes sociales? Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Nora Juliet Nagles y en Instagram como arroba norayuliep, el juliep no con yes sino con j Bueno, ahí los dejamos con esta nota de maquillaje aquí en el Petronio de Álvarez y continuaremos con mucha más información para ustedes